...con Pablo Gamba, que ya está listo en el móvil a las 8 de la mañana, 6 minutos. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Y vamos a dar información más que importante para aquellas personas que por allí no tienen conexión de gas en red. Se les sigue entregando garrafas subsidiadas en distintos puntos de Mendoza. Y este detalle se lo vamos a preguntar al subsecretario de Desarrollo Social de la provincia, Alejandro Verón, a quien tenemos a mi lado. Bueno, gracias por atendernos, subsecretario. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días para todos, para todas. Bueno, coméntenos. ¿Se sigue subsidiando el gas? ¿Conviene? Porque tiene un precio realmente diferenciado a lo que lo puede llegar a conseguir cualquier ciudadano. Sí, seguimos. Terminamos una primera etapa en donde se distribuyeron más de 30.000 garrafas en toda la provincia. Largamos la segunda etapa cumpliendo con todas las normas correspondientes, distanciamiento social, barbijo, haciendo lo más rápido posible la entrega. Pero bueno, sin dejar de brindar este servicio que es fundamental para aquellas personas que consumen la famosa garrafa o el gas envasado. El valor al cual se está vendiendo es a 200 pesos directamente para todas aquellas personas que no sean empleados públicos. Y se está armando cronogramas a partir del cual se están recorriendo los distintos barrios de toda la provincia. Subsecretario, ¿se realizan dos entregas por persona? ¿Cómo se está manejando? Y le pregunto también cuáles son los requisitos. Se entregan hasta dos garrafas por persona, como máximo, por operativo. Y los requisitos fundamentales, lo que nosotros estamos pidiendo es que lleven el documento. Y si tienen la negativa de ANSES, es algo que a nosotros nos va a simplificar. No estar buscando en el sistema, digamos, que no sean empleados públicos. La negativa de ANSES es que mucha gente pregunta, solamente la utilizamos para eso. Porque por ahí se habían generado dudas de si soy jubilado, no puedo recibir la garrafa. No hay ningún problema. La garrafa es para todos aquellos usuarios que no tengan conexión a red de gas natural y lo estén necesitando. ¿A qué hora empieza la distribución comúnmente para que lo sepan también todos los ciudadanos? Y le pregunto también por los barrios, en realidad por las zonas en donde se van a manejar. Bueno, hoy vamos a estar en el día de hoy en Guaymallén, en Rivadavia y en Tunuyán. Y esto va rotando de departamentos. Yo les voy a acercar el cronograma, si lo pueden publicar para que la gente lo vea. Y va por punto de venta, por punto de encuentro. Está aproximadamente 30 minutos. Y en casi todos los departamentos siempre larga a las 9 de la mañana. Nosotros le sumamos a los operativos de la garrafa también la acción de agentes sanitarios que nos están acompañando en lo que tiene que ver con toma de temperatura, toma de muestras de olores, ¿no es cierto? A ver si la gente no pierde el olfato. En función de también hacer prevención en el marco de la problemática del COVID que hay. O sea que estamos trabajando con el sistema sanitario y el sistema social. Me quedo con esto último subsecretario y ya termino con la entrevista. Hay que tener cuidado con aquellas personas mayores de edad. Por allí ustedes recomendaban en entrevistas pasadas que no fueran ellas y que por allí mandaran a otra persona, ¿no? Nosotros, aquellas personas que son mayores de edad, le pedimos a los vecinos, a las vecinas que le ayuden el trámite, digamos, que hagan un intermediario. Y en caso de que no puedan, a las personas que están en el operativo de la garrafa directamente se les notifica que en tal lugar hay un adulto mayor que necesita la garrafa. Y automáticamente en cada uno de los operativos nos vamos a acercar a ellos. La idea es cuidar a los adultos mayores y que tampoco en los operativos haya más de una persona que esté comprando y que no haya niños. ¿Tienen el número final de cuántas, o hasta el momento, de cuántas garrafas se han entregado aproximadamente? En la primera etapa se han empregado 30.000 garrafas, pero falta contabilizar lo que es la zona sur de la provincia, San Rafael, Malargue y Alviar, a quienes se les ha girado los municipios un subsidio directo para que ellos mismos, dado la distancia, puedan hacer este tipo de operativos. ¿A cuánto la tendría que comprar a la garrafa aquel ciudadano que va a dirigirse a un negocio y a qué precio no la debe comprar? Mira, hoy en un negocio, contando la distancia y el flete, se está vendiendo entre 400 y 500 pesos. Más de eso es un valor que directamente hay un sobreprecio, un precio abusivo. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra del subsecretario de Desarrollo de la provincia. Ustedes escuchaban a Alejandro Verón desde Casa de Gobierno, ¿sí? Desde las escalinatas de Casa de Gobierno, con este operativo de entrega de garrafas subsidiadas que comienzan nuevamente en el día de hoy. Tanó. Muchas gracias, Pablo. Siempre importante este detalle y que aquellos que lo necesiten lo tengan en cuenta para poder acceder. Gracias, Pablito. Muy amable.